Durante estos últimos meses, durante el año 2020, hemos sufrido una terrible pandemia que nos ha llevado a replantearnos nuestra relación con la política y también la relación que tiene la política con los ciudadanos. Eso nos ha animado a hacer este curso, que si estáis viendo seguramente es que tenéis algún tipo de interés en los temas de comunicación política y en el diseño de campañas sectorales. Es un curso sobre investigación de escenarios, sobre diagnósticos, sobre programación de campaña en ese marco, en el marco de la comunicación política en las campañas sectorales. Es un curso que nos puede ayudar a conocer bien o intentar saber interpretar los contextos, producir a partir de ellos diagnósticos y también, sobre todo, a programar la campaña con bases científicas. Por tanto, es un curso que nos va a posibilitar una serie de competencias a través de seis módulos. El módulo 1 y 2 analizaremos los fundamentos estratégicos de una campaña electoral. Sobre todo, analizaremos cómo se diseña, se planea y se ejecuta una campaña electoral profesional. Empezaremos por el diagnóstico. ¿Qué partes del análisis del diagnóstico nos permiten elaborar una estrategia efectiva? En la estrategia también analizaremos cómo construir el eje rector, ese eje central sobre el cual va a circular nuestra campaña electoral. Y en la parte de instrumentación, analizaremos qué acciones, qué mensajes y qué segmentos, sobre todo derivados del análisis que haremos en el diagnóstico, nos permitirá instrumentar de manera adecuada la campaña político-electoral. Una parte importante que analizaremos será cómo se constituye y cómo es el protocolo y operación del cuarto de guerra. Cuántos elementos lo constituyen, cuáles deben ser los objetivos del cuarto de guerra y, sobre todo, qué debe surgir en cuanto a decisiones políticas en este centro de operaciones y mando estratégico. No se lo pierdan en este curso de seis módulos próximamente. En el módulo 3 nos introduciremos desde una perspectiva histórica en la mente del elector. Abordaremos las diferentes escuelas del comportamiento electoral, desde las aportaciones socioestructurales de la Escuela de Colombia, las aportaciones sobre los valores políticos como la identificación partidista o la ideología de la Escuela de Michigan y también las aportaciones de la Escuela Racional y también de la racionalidad limitada. En el módulo 3 también abordaremos las diferentes teorías más modernas sobre el comportamiento electoral. Nos centraremos especialmente en la influencia de la imagen, del liderazgo político y de la comunicación política y las campañas electorales sobre el voto. En el módulo 4 vamos a trasladar todo este contenido teórico a la práctica. Lo haremos introduciéndonos en las diferentes técnicas, enfoques y estrategias para explicar, para describir y para comprender el comportamiento electoral, qué variables, qué factores influyen en el comportamiento electoral. Lo haremos con una metodología fundamentalmente cuantitativa y aplicando el estudio de caso con énfasis en el ámbito iberoamericano. Bueno, querido amigo, querida amiga, si has llegado hasta aquí en el vídeo, significa que te interesamos, que te interesa este curso. ¿Y qué vamos a hacer al final en el módulo 5 y 6? Pues vamos a hacer quizás lo más bonito, quizás por lo que estás aquí. Vamos a ver para qué nos sirven los datos. Los datos nos sirven para segmentar a los públicos, para orientar nuestra comunicación política. Para eso que denominan el target. Nos sirve evidentemente para generar modelos de competencia, modelos de competencia espacial, modelos de competencia bipartista, nichos electorales, electores superpuestos, es decir, para saber qué están haciendo los electores dentro de ese gran mercado electoral. Nos sirve para conocer las razones del voto. Nos sirve también para conocer cuáles son los temas privilegios por los electores. Y nos sirve para un campo muy apasionante, que es el campo del liderazgo político, para conocer cuáles son los atributos más importantes de los líderes y cómo ustedes pueden orientar su campaña hacia esos atributos. Les espero, les espero para que lo arrancan mucho más y les espero en este curso, que es un curso absolutamente apasionante. Desde luego, lo pensamos en Frontlines. Gracias. 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 Gracias.